Menealo como una licuadora, menealo como una batidora, menealo como mi primadora Menealo Ay, esto de ser panda es bien cansado, sí Dormir, comer, caquita y piscis Y otra vez dormir, comer, caquita y piscis Muy cansado, ya me cansé No tengo ganas de nada Ni siquiera tengo ganas de descansar Porque siento que está bien cansado, descansar, eso de acostarse y cerrar los ojos, no, eso no va conmigo Ay, en el bosque Ay, 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 qué pasa, y qué pasa, y qué pasa Tantita silla Conmigo no te vas a meter, desapararse ¿Cómo te atreves? Es una falta de respeto para el polvo